Me siento solo, desamparado, me convertí en un soldado de amor, combatiendo mil guerras y salí perdedor, pero sigo en la batalla, aunque mucho haya sufrido, solo con la decepción, sigo firme aunque sea un perdedor, soy un luchador, yo he perdido mil guerras por todos, solo con la decepción, sigo firme aunque sea un perdedor, soy un luchador, yo he perdido mil guerras por tu amor. Me siento solo, desamparado, me convertí en un soldado de amor, combatiendo mil guerras y salí perdedor, pero sigo en la batalla, aunque mucho haya sufrido, solo con la decepción, sigo firme aunque sea un perdedor, soy un luchador, yo he perdido mil guerras por todos, solo con la decepción, sigo firme aunque sea un perdedor, soy un luchador, yo he perdido mil guerras por todos, solo con la decepción, sigo firme aunque sea un perdedor, ¿Y qué pasó, mami? Te deseo suerte Se terminó, nena, puedes hacer lo que quieras Ya estás libre, te dejo soltera Ay, ma, ya no quiero verte ¿Y qué pasó, mami? Te deseo suerte Se terminó, nena, puedes hacer lo que quieras Ya estás libre, te dejo soltera